bienvenidas a un nuevo vídeo cocinando con doña lupita y andrea pues miren ahora sí le voy de sorpresa andrea aquí estamos en un paradero que se llama la quinta rueda no sé si se alcance a ver no creo aquí hay mucho traerle llegamos a tomarnos un cafecito me vine también les cuento que me vine sin pensarlo porque estábamos en el desayuno cuando me dice mi hijo madre vamos a no quiere a monterrey le digo ay no me dice vamos mire quién sabe qué pues me convenció y ahí vengo ahí vengo así es que miren este ahorita aquí estamos aquí tengo mi café no te voy a tomar mi cafecito con un pan necesito porque pues no no tengo hambre y no he comido les cuento pero no tengo hambre pero aquí le vamos de sorpresa andrea pues mire ya vamos a cenar me voy a comer la de queso bien rica que está bien delicioso mire está en los pales de papa de quesito estoy comiendo la de queso muy rica bueno vamos a seguir nuestro destino pero ahí les voy a ir que me sigan acompañando su mascota de mi hijo miren sus dos mascotas está muy bonito está como que está como es como agua nieve no hijo estamos a 8 grados de temperatura muy frío pero aquí vamos a nuestro destino amigas viaje de placer viaje de vacaciones son las 12 de la noche no me puedo dormir porque me gusta ver todo esto qué opinan de la colegancia miren que de traíles hay muchos ahorita este van muchos para pues no sé a dónde irán pero van para el lado del norte y este y de allá para acá no vienen muchos hoy pero ya estaremos nosotros primeramente dios regresando con bien como pasado mañana ay dios mío no pues no se ve ahorita pues miren amigas aquí es ya llegamos casi casi aquí la caseta de los chorros y pues disculpen que que me muevo pero las mareo pero miren aquí está la caseta como ven hay mucho traile aquí ya descansando me imagino verdad cuidado que se firme todos los balatos porque viene la bajada si porque aquí pues vamos allá empieza la bajada de los chorros y cuando vendemos pues es pura subida miren aquí están los traerles muchos muchos vamos que aquí va mi hijo a traer un café allá aquella tienda que se ve hasta allá Andrés no se espera esta sorpresa ahí te voy hija allá va mi hijo miren va a traer su cafecito que hay mucha neblina miren vamos ya bajando los chorros más bien ya los bajamos pero miren como está de neblina pues si miren miren amigas ahorita que vengo yo que he viajado aquí con mi hijo en el traile veo dicen a veces decimos ay la vida de un trailero que fácil no 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 amigas no es nada fácil porque van ahora sí que aunque ellos vengan bien pero hay otros que vienen muy muy mal y por eso como miren este a veces hay gente irresponsable aunque vaya gente muy muy miren ahí ahí como ese camino apenas se ve aquí es donde donde ellos demuestran pues ahora sí que lo que saben ¿verdad? sorpresa mi hija yo sabía yo sabía sorpresa sorpresa ¿cómo está el lodo? el lodo aguas con el lodo pues ya llegamos amigas a ver hija ¿qué dices? ¿qué dices? pues que digo que ay no me agarró eso yo ya no sabía no sabía que venías pero algo en mí me decía que algo 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 era algo era pues sí ay mire a ver mírenla la famosa el hilo ahí está sacó la lengua pues bien amigas esto a ver hija despídete diles ya pues gracias por ver este video las queremos mucho nos vemos para la próxima no se olviden suscríbanse adiós adiós adiós